Vamos entrando al dormitorio de Jaico, vamos a ver cómo duerme Jaico con este frío de acá de Chile. Ahí se le ve la nariz a Jaico. Vamos a saludar. ¿Todo bien Jaico? ¿Sí? Muy bien, ya, sigue durmiendo ahí. Ya, ya viene el kilo. Buenas noches, llegan a la cámara. Eso, ya, está bien envuelto. Duerme calentito, no se mueven toda la noche. Mañana en la mañana tempranito un paseo a hacer pibir. Esa es su cama. El Jaico, el kilo ya viene a acostarse. Ahora, primero Jaico, después el kilo.